¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. Y esta ocasión chicos, les traigo un video algo diferente, no están acostumbrados a ver esto en el canal, sin embargo creo que es algo necesario. Yo realmente llevo rato guardándome este tema, no lo quería tocar, pero creo que lo amerita por varias situaciones que se han presentado durante todo el mes. En fin, vamos directamente al grano porque son varias cosas las que quiero platicar y no quiero que este video se haga más tedioso de lo que va a ser. Así que si recuerdan nuestro último video de filtraciones así extremadamente fuertes recordarán que hablamos algo muy polémico por así decirlo porque dos desarrolladores de Respawn Entertainment prácticamente pues le hicieron el feo a That One Mining Guy después de que este chico revelara en su Twitter las imágenes de pues varias texturas sobre la famosa Smart Pistol o Pistola Inteligente. Entonces bueno aquí ¿Qué es lo que sucedió? En resumen ellos le dijeron que gracias por desinformar a la comunidad que esta arma no va a estar dentro de Apex Legends y bueno de mientras creo que con eso poquito que dijeron dijeron bastante. Después de eso pues el canal de That One ya no está en YouTube si ustedes lo buscan su canal ya no aparece en Twitter si aparece su Twitter sin embargo todo su contenido quedó eliminado o por lo menos está privado no sé qué haya sucedido creo que él como persona no ha dado ningún comunicado en ninguna de sus páginas ya que cuando yo me enteré de esto y me metí a ver su perfil ya no había nada entonces ya no me pude enterar a qué es lo que estaba pasando pero bueno como dije creo que es una pena ya que era alguien bastante importante dentro de la comunidad por lo menos para los que nos interesa todo eso de las filtraciones yo sé que a mucha gente no le interesa y es completamente respetable pero a los que sí nos interesa creo que es el dataminer que tenía el puesto número uno de ser el más certero ya de ahí bueno todavía tenemos algunos como es Rooktal este Iloot Games y entre otros que tampoco por no mencionarlos dejan de ser importantes ok sí es triste esto pero sin embargo creo que la culpa aquí no es de él y como siempre lo he mencionado en mis videos nosotros como creadores de contenido obviamente vamos a traer lo que ustedes pidan en mi caso por ejemplo yo solo traduzco la información y bueno en algunos casos extraños donde yo ya tengo experiencia gracias a Titanfall 2 por armas o lo que sea les explico ciertas cosas que a lo mejor a los nuevos jugadores que solo empezaron desde Apex pues no entienden sí esa es nuestra chamba la chamba de Dark One Mining Guy era pues filtrar cosas ya saben buscar en los archivos una que otra cosa no la caen agregado y demás pero la culpa no es de él la culpa no es mía la culpa no es de ninguno de nosotros la culpa realmente es de los desarrolladores por dejar archivos que no tendrían que estar ahí hasta que ya puedan ser jugables aunque bueno ok no me tengo que meter tanto con eso y creo que estoy exagerando un poco porque realmente yo no soy un desarrollador de videojuegos yo no sé cómo sea pues el método para ir actualizando un videojuego o de cuál sea el procedimiento de dicha acción muchos me tachan como fanboy de Respawn y bueno a pesar de que es verdad no por esa razón voy a andar como ciego pensando que todo lo que hace Respawn está bien no por eso justamente hago este video muchas filtraciones la verdad si me llegan a molestar y ok bueno a lo mejor yo como persona tengo mis pensamientos pero yo como creador de contenido debo de tener cuidado con todo lo que digo y por eso mismo no trato de expresar siempre lo que yo pienso trato de tener una opinión general de todo lo que ustedes me comentan de todo lo que llego a ver en otras publicaciones o en otros grupos comentarios de toda la comunidad y aparte el mío aunque a veces muchos llegamos a tener la misma opinión y llegamos a coincidir en ese aspecto sin embargo no porque yo haga videos respecto a filtraciones significa que esté de acuerdo con esto no y de hecho muchas veces he tocado este tema con ustedes a veces cuando se llegan a filtrar cosas muy fuertes si me llega a molestar sin embargo a mí no me queda de otra más que traerles esa información aunque a diferencia de lo que pasó con el trailer de Revenant es algo muy diferente ¿por qué? déjenme explicarles ese lado yo estoy muy a favor de ok traerles filtraciones respecto a archivos que se encuentran en el juego porque estos están trabajando aún estos son archivos que todavía tienen la posibilidad de ser descartados o de tener una evolución y al final poderla ver dentro del juego y muchas veces a pesar de que vemos los archivos que hay en el juego terminan saliendo no de la forma que nosotros esperábamos sino de una forma bastante diferente por eso es que yo me fijo muchísimo en las filtraciones de archivos más no en las filtraciones de spoilers que fue lo que pasó con Revenant y yo por eso mismo traté de ser algo discreto con ese tema porque un spoiler en tanto a la trama en tanto a lo que va a suceder dentro del juego como historia eso ya es otro rollo y estamos de acuerdo que eso sí puede afectar el efecto sorpresa hasta cierto punto y de hecho cuando se filtró la escena o bueno no la escena sino el fotograma donde está Revenant atrás de Forge haciendo alusión a que lo va a matar me enojé pero muchos creyeron que me había enojado con la comunidad por compartir no yo de hecho al contrario yo más bien les pedía a todos de favor porque pues me gusta mucho la comunidad en la que estamos y he visto que muchos si saben respetar y demás en esa ocasión les pedía de favor que no lo divulgaran porque a muchos si les iban a arruinar la sorpresa yo como creador de contenido pues tristemente me tengo que chutar esas cosas y como dije eso tiene que ver con la trama entonces eso nos estaba abriendo la posibilidad de que Forge se iba a morir y que la nueva leyenda iba a ser Revenant sí eso ya lo sabíamos pero no sabíamos que Revenant iba a matar a Forge entonces quiero que noten esa diferencia de filtraciones porque como mencioné anteriormente sí sabíamos eso sin embargo no sabíamos exactamente si las habilidades de Revenant iban a ser las que se habían filtrado cosa que al final ya no fue incluso las habilidades de Loba ya no sabemos si van a ser las que se habían filtrado o van a ser nuevas habilidades entonces es lo que quiero remarcar la clase de filtraciones que llegamos a tocar y regresando al tema del por qué me enojé esta ocasión fue porque realmente me di cuenta que a Respawn ya le vale un pepino si se filtran las cosas o no y simplemente prefieren como que echarle la culpa a la comunidad porque se filtran las cosas cuando ellos deberían de tener no sé a lo mejor un software más seguro en el cual no nos dejen ver las cosas porque de otros juegos no se filtran tantas cosas sin embargo en Apex Legends me he dado cuenta que se filtran muchísimas cosas tan solo recuerdo cuando jugaba Black Ops 3 y se habían filtrado el nuevo especialista y sí se habían filtrado sin embargo son eran cosas pequeñas no se había filtrado tan macizo como las 12 leyendas que se filtraron de Apex o sea es masivo e incluso yo ya les había tocado el tema de que supuestamente se cree que alguien está involucrado dentro de esas filtraciones pero muchos de ustedes también me han dicho que a lo mejor es simplemente mercadotecnia es propaganda y esa clase de cosas para evitarse muchísimos gastos quién sabe realmente al final de cuentas los chicos de Respawn saben qué onda con todo lo que está pasando pero sí se me hace muy mal plan este tipo de situación en especial porque pues ya lo dije tristemente tenemos a lo mejor espero que no por mucho tiempo espero que sí vaya a regresar este The That One Mining Guy porque era una fuente muy confiable hay otras fuentes confiables sí también no hay que desacreditar a los demás sin embargo The That One Mining Guy fue uno de los pioneros en sacar toda esta clase de cosas y ahorita con lo que pasó pues o sea no sé siento feo porque no fue su culpa o sea lo único que hace es informar a la comunidad él no mal informa a la comunidad él informa cosas que hay dentro de los archivos del juego y vaya se me hizo muy grosero por parte de los chicos de Respawn entonces por ese lado como que siento que pues que maltex ¿no? o sea le echan la culpa a la comunidad cuando realmente ellos tienen la culpa de no proteger sus archivos aunque bueno esto tampoco es garantía de que esa haya sido la razón por la cual The That One Mining Guy dejó pues sus redes sociales porque si no mal recuerdo él había comentado algo respecto a su hija o a su esposa no recuerdo bien quién de las dos estaba mal de salud entonces bueno esperemos que todo esté bien en tanto a salud respecto a su familia y que esto nada más haya sido que se pues no sé que decidió retirarse por lo mismo de que creyó que estaba haciéndole un mal a la comunidad y pues bueno por ese lado pues qué mala onda y como digo por otro lado creo que los de Respawn se lo están tomando muy personal respecto a las filtraciones de hecho McCord mencionó lo siguiente textualmente después de revelarlo de la temporada 4 que ya recordarán pasó todo lo de Forge que nos hicieron creer una cosa y terminó siendo otra honestamente comenzó como una forma divertida de desviar a los mineros de datos que en ese momento sintieron que habían resuelto nuestra próxima leyenda y habían arruinado nuestra sorpresa ojo con eso porque creo que desde ahí están mal creo que ningún dataminero ha tenido la intención de arruinar las sorpresas o de tener algo en contra de Respawn así como en mal plan no al contrario yo por lo que me he dado cuenta en tanto a mi experiencia propia todos los mineros de datos todos los dataminers o como ustedes los quieran llamar lo hacen por generar hype a la gente hype que Respawn realmente no se toma el tiempo de hacer ¿me entienden? están en el mismo canal que yo porque muchos de ustedes me han comentado justamente eso gracias por subir las filtraciones haces que el hype se eleve cosa que Respawn no hace y bueno yo realmente lo único que traigo es la información ya traducida porque realmente todo este es el trabajo de mis compañeros de habla inglesa y bueno por otro lado también quisiera tocar un tema que muchos de ustedes me preguntan muy pacíficamente porque como que tienen la duda tenían la duda de hecho desde que toqué este tema porque hace tiempo también ya había tocado el tema de las filtraciones ¿no? que supuestamente muchos dicen y ponen palabras en mi boca que nunca dije que según yo ya no iba a subir filtraciones y demás pero realmente si ustedes van a ese video el cual les dejaré aquí en la descripción y aquí arribita en la parte de sugerencias si van al video y lo ven completo se darán cuenta que en ninguna parte del video dije que iba a dejar de subir filtraciones al contrario asumí mi responsabilidad y dije que a pesar de que es faltarle al respeto a Respawn y como lo dije al inicio del video voy a seguirlo haciendo porque muchos de ustedes se hypean más con las filtraciones que con los mismos trailers de Respawn o del mismo juego y es que es la verdad o sea Respawn no se esmera en hacer que sus jugadores se esmeren en jugar o sea no los meten más así más allá del pase de batalla cosa que Fortnite hace y que otros juegos hacen meten retos de repente así rara la vez meten eventos y meten retos con recompensas gratuitas Respawn no está haciendo esas cosas simplemente nos meten cosas de eventos de paga skins de paga uno que otro uno que otro regalito que son nada más un skin de arma a lo mejor metales de crafteo a lo mejor un pack de música y a lo mejor una imagen de carne o sea Respawn por ese lado siento que no lo he estado haciendo bien y si siguen así van a perder muchísimo público yo no yo aquí voy a seguir o sea la verdad a mi encanta el juego y por eso me gusta hypearlos a ustedes porque también me gusta que se emocionen al igual que yo o sea pero siento que últimamente Respawn si ha estado metiendo la pata a lo mejor la van a seguir metiendo no lo sé ojalá escuchen a su comunidad porque lo han hecho si lo han hecho sin embargo últimamente se les están yendo cosas de la mano aunque tampoco culpa a Respawn porque atrás de ellos también está uno de los grandes jefes mafiosos de la industria en los videojuegos que es Electronic Arts entonces pues también a lo mejor es algo injusto culpar a Respawn de todo a lo mejor también tiene que ver ahí Electronic Arts pero bueno eso ya es otro tema que no quiero tocar así que bueno chicos para terminar el video si filtraciones todavía va a haber muchísimas sin embargo recuerden que dije que no me iba a exceder los códigos y todas esas clases de cosas hay cosas que de hecho no he tocado en el canal aún porque pues siento que no están bien evolucionadas entonces no los quiero hypear hay hop ups hay me parece que ciertas características nada más que quieren meter como de jugabilidad pero como les digo son simples códigos eso no lo he hablado con ustedes simplemente estoy metiendo en los videos de filtraciones skins hair looms ya modelos 3D que están perfectamente hechos y que podemos ver incluso audios que fueron las habilidades de Loba por ejemplo este o sea ya cosas que vemos no puros códigos si me entienden chicos entonces por ese lado creo que he cumplido mi palabra y no le he fallado a nadie al contrario me siento muy feliz de que todos ustedes se hypean cada que hay filtraciones padres porque no se las toman ya en serio muchos antes si se las tomaban en serio y era como de son filtraciones no se las toman tan en serio y ahora si ya están muchísimos conscientes de que una filtración podría salir o simplemente podría quedar en el olvido yo por ejemplo sigo esperando el modo PB en verdad espero que saquen el modo PB pero bueno a lo mejor eso simplemente se queda como un saludo pues por mi parte ha sido todo chicos espero que este video les haya gustado les haya ayudado un poquito a informarse respecto a estos temas de las filtraciones y demás no es tanto que yo le haya querido tirar hate a Respawn porque como lo dije soy fanboy de Respawn sin embargo obviamente no porque lo sea no voy a ver todo lo malo que han estado haciendo y tampoco le quiero echar toda la culpa a Respawn porque también como dije detrás de ellos esta Electronic Card por mi parte ha sido todo chicos espero que este video les haya gustado y bueno ya saben lo demás nos vemos hasta la próxima cuídense los quiero adiós ¿sí? 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 ¿sí?